Luego llegó el sábado en la tarde por un comunicado de la gente de Naricitas Frías que nos avisa que había un cachorro maltratado, tirado aproximadamente cerca al lugar, un levar yuquerí. Me lo traen hasta mi veterinaria y se encontraba en un estado de gravedad con muchos golpes, fractura en mandíbula, dificultad respiratoria, hematomas. La verdad que no reaccionaba. Y ahí comenzamos con el tratamiento. Bueno, a través de las redes sociales hicieron conocer esta historia y la situación que estaba atravesando León y cómo actuó la comunidad de Concordia en general. La verdad que tanto como Ángeles, Naricitas Frías y yo, y bueno, mucha gente, súper agradecidos. La verdad que ayer habrán venido aproximadamente entre 15 y 20 personas a donar a mi veterinaria. También eran la cuenta de Naricitas, la gente se acerca mucho y dona por mercado pago. Y la reacción de la gente fue espectacular, tanto como de venir a visitarlos y venir a traer dinero, preguntarme, escribirme, llamarme. No solo de Concordia, gente de Santa Fe y Buenos Aires también me escribió por las redes. Así que súper agradecidos a todos y que sepan que las donaciones que nos hicieron no solamente van para León, se cubrirán los gastos de él y después se cubrirán los gastos de demás callejeros. Bueno, preguntarte acerca de León, bueno, cómo fue el primer día que estuvo con vos y cómo es ahora que ya lo vemos que se está moviendo, por ejemplo. La verdad que aparte de estar feliz por él, también una satisfacción personal mía, un logro, porque la verdad que sacarlo adelante del cuadro en el que estaba también me pone muy contenta como profesional y también estuve todo el tiempo con él, al lado de él. Esto es un camino de hormigas, muy despacito, de a poquito suero, mucha analgesia, porque él estaba con mucho dolor, vino estresado, asustado, porque lo golpearon tanto que no dejaban ni que lo toque. Entonces, todo un cuidado, hay que tener súper precaución con esas cosas, porque el estrés, por miedo que tienen los animales, también eso le juega mucho en contra a la hora de salir adelante con el tema de la salud, porque detrime mucho el sistema inmune, el miedo y el estrés en los animales. Entonces, era todo tratarlo con cuidado, estar encima de él, sacar los herpís, a comer, y bueno, fue de a poquito recuperándose. ¿Se va a quedar con vos ahora? Por el momento sí, hasta que yo le dé la alta, luego tenemos que seguir el segundo paso, que es volver a hacer una placa en la parte de su cara, porque aparentemente hay una fractura de mandíbula, una luxación, pero él apenas puede comer cosas líquidas, come, que eso lo mantiene hidratado.